¡Permadeath! Para algo que os prometí en el episodio anterior Vamos a hacer una raid De máximo nivel, ¿vale? Para eso tenemos que obtener Badomen de nivel 5 Y me voy a llevar la cama porque Tal vez necesite dormir por el camino Vamos a recoger un barco Por aquí, me voy a llevarme algo de madera A ver, a ver, a ver, a ver lo que tengo aquí Vale Voy a pillar Esto así Y nos vamos directamente a por el Badomen Porque en la villa de Álvaro 845 Que ahora es una villa que está saqueada por mí Había cerca un outpost Yo no sé si lo llegó a ver No tengo ni nada más remota idea Pero sí Entonces vamos a ir para allí Y en general va a ser un episodio En el que puedo morir Creo que va a ser una de las primeras veces Donde realmente yo creo que De verdad Podría pasar que falle mecánicamente Me atasquen varios ravagers Y muera También os digo una cosa O sea, voy ultra mega hiper preparado O sea Voy extremadamente preparado No sé si he tirado algo Voy a revisar No creo que no he tirado nada No Y eso Con mucho cuidado Con calma Pero también con Con los pies en la tierra Aquí se me puede complicar Y Puede pasar lo peor Entonces He intentado prevenir Todo lo máximo posible Muy bien Pues he encontrado una nueva villa Que no tiene cartel ni nada De hecho es un sitio precioso Vamos a cambiar la raíz de aquí Entonces vamos a mirar Qué hay en el barco Amigo mío ¿Qué tienes? Bueno No está mal Tengo los materiales Para activar el beacon de nuevo Así que fantástico En los otros sitios No pasa nada No voy a mirar Y Pues esta villa Me viene súper bien Uno Número dos Ojo Tercero por aquí Y Tú eres al cuarto Ahí está el último Puede para aquí Vale Pues ya tengo Badomen de nivel 5 Y Vamos a Intentar hacer la raíz Deseadme suerte A ver si no la A ver si no muero Ahí está Vamos a ello Poción esto Así Así Y así Llevo las flechas de weakness Cuando necesite Y Vamos a empezarla Venga pues Primera ronda Me parece súper fácil De momento no veo Ningún tipo de Inconveniente Y eso por ahí Tengo un montón de campanas O sea que No debería haber problema Vale ¿Qué tenemos esta vez? Nada muy loco No veo brujas No veo nada Segunda ronda De momento es fácil Es una raíz de nivel 5 Estoy solo Un Un Encantado Con pociones Manzana Ojo Vale Tenemos un Ravager Dos Ravagers O un Ravager No sé Pero voy a matarle A Arco Si puedo Le mato a Arco Vale Quita bastante Pero yo tengo Forza 2 No hay problema En el momento Bien Y no hay ningún Evoker Son todos Pillagers Indicators Bastante fácil Por la lava Por la lava Espabila chaval Vale Me he traído miel Por si acaso Muere Vale Ronda 4 Creo que ha sido la más fácil De todas Vale Vale Cuidado Vale Viene un Ravager Ravager Con pilar encima Y hay un Vale Ese Ese es el que me preocupa Ese es el que me preocupa Ahí le he dado Le di No ha invocado chaval No le he dejado invocar Vale Lo acepto Vale Cuidado 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 Vale Tiene mucho short Vale Vale Bien Vale Tiene mucho short Vale Tiene mucho short Con este De momento una manzana de oro O sea Voy muy bien Me he dado con la bruja Vale Muere Vale Bien Vale Insisto En raid de nivel máximo Estoy solo Vale No se me puede olvidar Recoger los totems Oh Invoca Ha invocado Vale Cuidado con los Vale He matado uno Vale Me viene por la espalda Un vex De problema Vale Aquí hemos matado El primero creo Vamos a dejarlo en el ender chest Venga De momento voy bien Bueno la verdad Es que Podría dejar unas pociones Y llevarme los totems Eh Pues si No me haces daño Chaval Puedes Insistirte lo que quieras Que no me haces nada Vale Voy muy bien Y me falta Otro totem Amigo Aquí está Y creo que no ha habido más O sea Que bastante light De momento No me están dando Un montón de loot Vale Siguiente ronda Esta va a ser muy difícil Vale Hay un evoker Encima del Ravager Juan El río está muy cheto Vale A ver si mato el evoker Estoy matando al Ahí está Dale la siguiente Bien Creo que le he cancelado La animación Oh Dios mío Vienen seis vexes Vale Cuidado 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 Esto es difícil Esto es difícil Esto es difícil Vale 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 Estoy bien De momento Me preocupan los vexes Se está lleno de vexes Tío Vale Me voy a echar para atrás Tiene la idea Me he cambiado A esta ¿Dónde estás? Aquí Ojo Es tanísimo De vexes Tío Qué locura ¿Cuánto menores lo unes? La bruja Tío A lo mejor es bueno El punta ir Para de vexes No lo sé Vale Fuera Y fuera No veo ningún totem más Pero hay un rabat De ahí Me viene un vex Tiene un rabat Y aquí hay un totem En medio Vale Tengo un montón De totems La verdad Vale Es una para ti Cuidado Esta va a ser muy peligrosa Esta es muy peligrosa Y te raba ya Cuidado 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 Vale 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 Cuidado Vale Buenísima Joder Cómo pega No déjame salir Déjame salir Me ha dado el aire Tío Vale Debo comer Me va a dar un golpe Nada Tranquilísima Vale No me han dejado Vale Está poca vida Vale 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 Lo tengo Lo tengo Dejame salir Por favor Oye Los vexes Ojo Dos evokers Ahí aún Vale Voy bien de vida Voy bien de vida De momento Vale Doble totem De la una vez Vale Ahí están los tres No pueden matarlos Porque los he protegido Pero a mí me pueden matar Cuidado Vale Y el otro está por aquí ¿Dónde se ha metido? Suena por aquí Ahí está ¿Se terminó? O hay una rara He ganado He ganado Vale Pues nada Tengo Hero of the Village 5 Voy corriendo a la base Y voy a estar tratando Como un loco Me he llevado un montón De totems De estos Este ya va a ser mi sitio Para hacer más raids Probablemente Farme unos cuantos Totems más Porque Son muy importantes Así que de momento Voy a hacer una cosa Que es Voy a dejar aquí Mis pociones de vida Y voy a llevar esto Y ya está Vale chicos Me voy corriendo a mi base Voy a estar tratando Y nos vemos en el siguiente clip Vamos a hacer otra raid más Así que Uno Segundo Pum 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 Dios que ocurre Amigo mío Crítico Y crítico Hey tú Pum Y pum Pues la raid Que hice Anoche ¿De acuerdo? Estoy bastante bien Tenemos primer 5 Me gustó Me gustó mucho Pero Quiero hacer otra ahora Porque es que era muy tarde Y no quería dar Muchos gritos Y pues Ahora Vamos a armar Yo creo Estuve cerca de Tener un punto de riesgo Pero tampoco Demasiado O sea Dentro de lo normal Pues fue peligroso Pero tampoco fue una locura Y nada Vamos a ver que tal ahora Espero que aún queden aldeanos vivos Y a lo mejor las primeras rondas Me las salto Porque si veo que se atascan No traigo campanas Grave error Pero si veo que se atascan Alguna ronda Pues Yo que sé Iré con más Iré con calma Y a lo mejor Pues lo quito Y solo veis las últimas rondas O algo así No sé cómo haré Pero Comenzamos a rail Por allí O por allí No lo sé Tiene que ser por esa zona Vale Por allí ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Viene algo muy tocho? No tiene pinta No tiene pinta Nada Esto es muy Esto es muy fácil Además es que llevo fuerza Dos Materiales Venga Nada Primera ronda facilísima Ah Pues viene por el mismo sitio ¿Qué? Nada muy Le he dado a uno Nice Nada muy loco ¿No? Yo sigo aquí con mis efectos Tres vindicators No hay problema Uno KO Ey amigo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me diso Tampoco es que quiere que lleven muy lejos Vale Viene un ravager Vamos a dispararle Vale Con cuidado Sí Tómate lo que quieras Que total No vas a poder hacer nada Y ya está La ronda es súper rápida Si no me equivoco Vienen por otro ángulo Sí Por allí ¿No? Vale ¿No viene un ravager? Pues bastante fácil Muy fácil Bueno ahí Vale Ahora sí vino lo difícil Vale Vamos a matar al ravager Lo primero de todo Vale Aquí estoy bien Un multishot No sé qué ronda es esta Pero creo que debería empezar a salir Lo que quiero es tótem Vale Vale Ah si hay uno Allí al fondo Ahí con cuidado Con cuidado Amigo Vale Vale Vamos a matar ahí uno Vale Nice Perfectísimo Perfectísimo Vale Vamos a ir por aquí Me pregunto si con Looting Me darán más esmeraldas Le doy Le doy Y le doy Nice Ese no me ha dropeado Qué mala suerte Ostras tío No me gusta nada Por dónde vienen Oh Buenísima 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 Vale Con cuidado Vale Le he reventado ¿Dónde hay más? Vale Con cuidado Con cuidado Vale Vienen vexes Como manzana de oro Eh Viene Un Vale Vale Perfecto Lo he matado Hay otro más Es el tercero Vale Cuidado Que viene el El ravager No hay problema Vale Hay Tres ravagers Vale Se me lo he cargado Vale Hay que matar Los evokers Buenísima No Mala 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 Vale No hay problema Tengo que matar El otro Ahí está No es No es Tengo que matar El evoker Ahí está No hay problema Debo seguir de aquí Debo seguir de aquí Nice Vale Vamos a dar con calma Vale Comimos una maceta de oro Lo bueno es que tenemos Los tres Muertos Vale Me voy a poner el escudo He matado al He matado al ravager Nice Vale No hay problema Vale Con cuidado Nos tiramos por un de vida Vale Creo que había hecho El ataque especial Que lo quería ver Muere Vale Un momento bien Comemos manzana de oro Ok Voy a guardar Los tótems aquí Me han dado Siete tótems Yo creo que debe haber A lo mejor Uno tirado Podría ser que haya uno tirado 57 esmeraldas A lo mejor queda una ronda más No lo sé Vamos a dejar esto por aquí Voy a ir a revisar Si Si hay alguna cosa Por aquí tirada O algo Hay algo tirado Un Tótem de revivir De esos Puede que sí que haya Un tótem tirado por aquí Ahí está Ocho Me dan No Nueve No venía con dos Venía con dos Venía con dos Venía con dos tótems Venía con dos tótems Es cierto Es cierto Vale Pues tiene pinta de que sí De que es la última ronda Entonces lo que voy a hacer ahora es Matar a la bruja Y seguir corriendo Para mi base Muy bien Pues acabo de terminar Esto es ya Se han actualizado Los tradeos Y nada He sacado esto Bastante bien Son unos cuantos recursos Me han dado dos flechas De hecho me han dado Una azul Y una verde y roja Moraría un color amarillo Naranja por ahí Y nada Esto es lo que he sacado Estoy bastante contento Y nada Para terminar el episodio Vamos a hacer otra raid más De nivel 5 Y la vamos a hacer con Queter Zipper Porque él no tiene tótems Así que Quiere pillar 4 Ehm Pidemos a partes iguales Vale He hecho dos raids de nivel ¿Por qué tengo dos tótems? No En una raid 3 6 7 8 No he gastado Ningún tótem ¿Tengo uno en el ender chest? Sí ¿Verdad? Sí La raid de nivel 5 Te da 8 tótems ¿Vale? 8 tótems 8 tótems Más la raid que hice En compañía De nivel 4 Y ahora conseguiré Otros 8 Pero claro Compartiré con Killer Keeper La mitad Entonces O sea No voy a compartir nada Lo que va a pasar Es que él le va a matar 4 Y yo voy a matar 4 Y ya está Entonces al final Esas flechas se convertirán En tótems Y bastante bien Tendré nada más y nada menos Que 20 20 tótems Más el que llevo en la mano 21 Pero bueno Tendré 20 tótems de reserva Lo cual está muy bien Para terminar Vamos a hacer bloques de seminalda Esto Me debería de llegar Para hacer otro beacon Más ¡Ay! ¿Por qué poquito? ¿Por qué poquito? No me llega por aquí Un poco Necesito dos más No me llega, ¿no? 4 Necesito uno más Es que me han explotado Creepers Aquí Y me han liado mucho Pero bueno No pasa nada Bueno, espérate Sí, hay un bloque más Hay un bloque más Hay un bloque más Que es el del parkour Voy a quitarlo Ahí está Perfecto Pues ahora ya tendría Para un Para un beacon tocho Hexa Y nada Fantástico Voy a ir a A por otra A por otra raid más Con Killer Pues vamos a hacer la raid Con Killer Y aquí está el primero Hola, amigo Muere Muere Oh Bueno, aquí está el segundo Muere Ya Hola, amigo Dame Nivel 3 Pum, pum Joder Y tú, chaval Dame el quinto Vale Vale, 3, 2 Vale, espera Dame un segundo No estaba preparado Me has mentido Voy a grabarlo Por si acaso muero Solo por eso Vale, vale No hay problema Yo creo que no mueres Pero si mueres Piensa que todo es bueno Que sí, tío Todo es buenísimo 3, 2, 1 Here we go Vale, puedo subirme A algún sitio Sí Con el tridente subes Con el tridente invisible ¿Pero qué tridente? Con el tridente invisible Es por meterme contigo La primera ronda es facilísima O sea, no No te rayes ¿Puede ser que spawnen Más bichos Porque somos dos cuadros? Uy Ah, cargas Hay uno con multishot Sí, habrá bastantes Con multishot Creo que también Para allí, ¿eh? ¿Para otra vez? Sí, por el mismo sitio Killer No hay nada Super peligroso Vale, viene un ravager Haz flechas, por favor Voy, voy Tú tranquilo, ¿eh? Yo voy bien Yo te aviso Si estoy mal Vale, muerto Ah, perfecto Y ya está Voy a por la bruja Muerte la bruja Vale Muerte la segunda bruja Sí, el orden de los bichos Es lo primero el evoker Lo segundo el ravager Muerte la tercera bruja Y los vindicators Las brujas y todos esos Los puedes dejar que no Hay más Vale, otra vez por dentro de la villa Por donde el barco Hacia el norte Vale, un caballer remontado Vale, importante es el de arriba No el ravager No, el de arriba No, no El de arriba no es un evoker Es el ravager Vale Sí, hay uno de estos Me voy para atrás Que hay un ravager Hostia, viene hace bien Vale, me ha dado Pero nada Me ha dado Mira todo pastilla, ¿eh? Pero tiene mucha velocidad Ya está, ya está Ya puedes venir Vale, un ravager Otro ravager No Sí, son dos ravagers Y cuidado con los evokers Son los que hay que matar, ¿eh? Los evokers son los peligrosos Sal de ahí, sal de ahí No, estoy bien Hay muchísimo lag, ¿eh? Sí, lo sé Hay que matar los evokers Kill No lo veo, tío No lo veo ¿Dónde está? Aquí hay uno fuera Vale, otra vez por el mismo sitio Del río Vale, intenta darle El de arriba del ravager Muerto un ravager Voy a por el segundo Ni me ha dado, chaval Claro que está la bruja ahí, ¿eh? Nada, tranqui Tengo miel, ¿eh? Eh, evokers O sea que hay otro Hay un evokers Ah, pues hay que matarlo, ¿eh? Aquí está Ah, qué capullo Vale, pilla el totem ¿Cuántos totems tienes? Tengo Tres Vale, tienes que pillar uno más, ¿vale? Vale Yo tengo dos ¿What? Ah, ya está ¿En serio? Creo que es porque estamos dos Puede ser, ¿eh? No, debe ser aleatorio, ¿eh? Pues... Eh, nada Ha sido un poco cutre, ¿eh? Está en nivel 5 Ya, la verdad es que sí Eh... Ya te digo La que he hecho yo antes Eran trece evokers también, te digo Pero... Si vas... Si vas contra ellos... Pero que no, que no Que me han dado antes ocho totems En una raid Y ya nos acaban de dar ¿Cuántos? Lo tiene función Ah, no, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Vale Claro, es que aquí hay mucha mierda Y yo aquí no tenía inventario ¿Y en agua? Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay dos, tío Aquí hay dos Vale, vale Píllalo, píllalo tú Píllalo tú Vale, ahora sí me salen las cuentas Ahora Ahora tengo cuatro ¿Y tú? Cuatro Sí Ahora sí, vale Pues salen ocho totems Por raid de nivel 5 Pues lo que te iba a decir Que ha sido bastante facilona, ¿eh? Sí, 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 sí Es que lo del beacon mola mucho, tío Ya, lo del beacon está cheto Sí A mí es que solo me quitaron medio corazón Cuando me daban y ya Y se subía Es que con regeneración infinita Ese está muy, muy bien No, pero mola mucho De todas formas Me gustaría que vieses la raid anterior Porque yo contra tres ravagers Me cuesta, ¿eh? No, ya, ya, ya Quiero verlo, tío Sí, exacto Tú solo, tío Está difícil, está difícil Pues nada Yo fui a arco, ¿eh? O sea, fui seguro Y a todo por culo No, no, está bien Solo me acercaba para Lo que dices tú Para matar a los otros Con looting y ya Está bien Oye, oye, oye El hero village Te dejo aquí de Adiós Adiós Vale, yo también Chao Vale, pues voy a pillar madera Y nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este episodio de permadeath Yo ya me quedo aquí Farmeando las últimas botellitas De experiencia Y nada Ha sido una locura Triple raid de nivel 5 En permadeath En modo hardcore Ya sabéis Ahora mismo estoy grabando esto A día Si no me equivoco Día 6 o 7 De permadeath Ya no me Ya no Ya no sé Sigue habiendo 3 muertos Y eso Nos vemos Chao, chao Hombre Si sigues aquí Dejate un like, ¿no? Yo creo que la serie Está bastante guay Y está siendo divertido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!